en línea y lo voy a analizar con él. Sergio Abrevaya, presidente del partido GEN y legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sergio, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Sergio? Bien. Un gusto hablar con vos. Bueno, sé que estabas en línea, que estabas escuchando ahí. ¿Qué análisis haces? ¿Qué está pasando? ¿Cómo entendemos esta situación, no solamente de Juntos por el Cambio, sino de la política en general? Mirá, la Argentina sumó una serie de problemas que desde la política se vienen acumulando desde hace algunos años y me parece que resultó en esta elección, ¿no? Por un lado, un 20 a un 30% de la población hace unos 10 años que viene diciendo que está enojado con la política. Esto terminó en la elección de un candidato que... Yo creo que el que lo vota ni entiende lo que está proponiendo o que no lo está escuchando. Está escuchando su enojo con la política, nada más. Te referís a mi ley. Que es el caso de mi ley. Bien. Por el otro lado, un kirchnerismo que no dejó de destrozar la Argentina o de empobrecerla y su representante último es masa. Y Juntos por el Cambio, que avanzó en todas las provincias, 10 gobernadores, más de un tercio del Congreso, era el que ponía al presidente y cometió muchísimos errores que terminaron en salir terceros. Esto es lo que pasó en la elección, me parece. Muy bien. Sergio, ¿y cuál va a ser la posición del GEN, digo, de cara al balotazo? Mira, nosotros ya lo hemos discutido y lo hemos plasmado en un documento. No apoyamos a ningún candidato. Creemos que el votante tiene que ir a votar y votar como le parezca, pero que es un derecho que tiene el votante, no los partidos, porque los partidos terminamos la función electoral el 22 de octubre. Lo que sigue en el balotaje es entre los dos más votados porque el sistema le otorga la posibilidad de legitimarse aún de manera más contundente o con una mayor legitimidad, valga la redundancia, al que gane. Es decir, entre uno u otro el elector tiene que optar. Pero no son nuestros, digamos, son candidatos que hayamos promovido. Al contrario, los hemos denostado antes y ahora también. Así que esta es nuestra postura, no apoyar a ningún candidato crítico de los dos y, por supuesto, en ese sentido, nos mantenemos al margen. Bien. Ayer participaste, digo, quiero aclarar esto, tu gente de prensa trabaja muy bien. Ayer participaste junto a Margarita Stolwizer del acto por los 40 años de democracia que se desarrolló en la Plaza del Vaticano. Preguntarte, ¿mi ley es un riesgo para la democracia? Digo, en esta fecha tan especial que estamos, estás, viste, sabemos todos nosotros. Estás yendo a la presentación de un libro, supongo que es el de Alfonsín. Digo, ¿está en riesgo la democracia? A ver, me parece que los dos son un problema. Mi ley ha dicho varias veces, hace tiempo, porque viste que después cambia, cambia de golpe, deja de vender órganos, qué sé yo. Es muy poco creíble. Pero era dicho que si hacía falta gobernaba sin la justicia, si hacía falta gobernaba sin el Congreso, la cantidad de insultos a la casta y todos los males posibles desde su lugar, que además es un monetarista, es patria financiera, es decir, vive del dinero, que es de los peores males que ha tenido la Argentina. Así que yo creo que no cultiva los valores democráticos sin duda. Esa es la situación de mi ley. Por otro lado, Massa pertenece a un sistema feudal en la Argentina que ha sometido a la pobreza y también ha puesto en riesgo el sistema, no desde lo formal, pero sí desde aquello que decía Alfonsín de que con la democracia se come y se educa. Sergio, digo, sin ser vos el responsable, probablemente sos parte de una coalición nada más y nada menos, ¿qué hizo mal junto por el cambio para no estar en este balotaje? Mirá, muchas cosas. Por un lado, hay una persona que estaba dedicada a complicar junto por el cambio, porque no era el candidato, para mí esta es mi opinión, que es Macri, ¿no? Así que desde el 21 que vine adhiriendo ahí a mi ley, ya tuvimos el problema cuando la elección fue Vidal contra mi ley en la ciudad de Buenos Aires en el 21, y ya lo andaba visitando y diciendo que bueno que mi ley, y esto siguió hasta el día de las PASO, ¿no? Pero por otro de campaña, me parece que además de pelearse, las peleas, la gente la ve como que te ocupas de tu cargo o de lo que te importa a vos en lo personal y no de los problemas de la gente cuando ve peleas. Y entonces por la presidencia, me parece que todo ese proceso fue malo. Y me parece que debió haber elegido un perfil diferente, junto con el cambio, más productivista. Bueno, lo que se dio, en definitiva, no terminó de convencer. Las campañas me parece que también no acertaban. En la última me parece que tendríamos que haber sido más duros con mi ley de lo que fuimos, en vez de ser solos duros con masa. Me parece que esto faltó. Le falta madurar también a Juntos por el Cambio. Me parece cómo dirimir modelos de estrategias, cómo gobernar sin matarse, ¿no? Sergio, te traigo un poquito para la ciudad. ¿Hasta cuándo tenés mandato vos en la ley? No, yo terminé. Ah, ya terminaste. Ah, ok, ok. Tenía mal ese dato, entonces. ¿Qué ciudad imaginás con Jorge Macri como jefe de gobierno? Mirá, yo hice, por supuesto, la compañía Lustó en la primaria y después sí, se campaña por Jorge. Jorge Macri habló de algunos temas que me parecían interesantes. Una, la revisión del código de planeamiento. Esto me parece bueno. Era un reclamo que, siendo yo legislador, que no lo voté, venía siendo en algunos temas que tienen que ver con las alturas. Terminar con esos convenios que están hechos a espaldas de la gente. Me parece que eso la gente no lo quiere, le modifica al barrio y termina haciendo excepciones del código. Me parece que esto es bueno para la ciudad. Es un cambio. Lo veo dándole más importancia al desarrollo de las centralidades barriales. Es decir, la ciudad está cambiando en ese sentido. Me refiero a que tanto Devoto como varios barrios han convertido sus centros comerciales en la posibilidad de un desarrollo diferente en términos de cómo vivís la ciudad de Buenos Aires, el crecimiento del sur. Me parece que también es un tema que ha tomado que es muy importante, el desarrollo del sur. Así que lo veo con esas posibilidades. Siempre uno, si se cumple eso, estaríamos bien. Bien. Sergio, ¿están armando algo nuevo, algún polo, con Miguel Lifchitz y Ricardo Alfonsín? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué nos podés ampliar? ¿Con Miguel Lifchitz y Ricardo Alfonsín? ¿Es un dato que tengo? Ok, no. No, no, no. Ricardo, Miguel Lifchitz, el ex-obarador, falleció. Y Ricardo, no. Ricardo está, nada, se definió el kirchnerismo, digamos. Se fue. Bien. No hay nada. Puede ser que hace muchos, hace algunos años, cinco o seis años, puede ser que haya habido algún camino, pero ahora no hay manera de repetir. Bien, dato espantoso, espantoso que tengo acá, horrible. Te hago una consulta. Sí, no, tremendo, pero bueno. Las redes a veces replican. Pasan, pasan, pasan. Cosas que pasan y bueno, hay que hacerse cargo cuando suceden. El Gen, ¿va a seguir en Juntos por el Cambio? ¿Hay alguna posibilidad que se vayan, que armen otra cosa? Mirá, nosotros queremos, seguimos, queremos que sigan Juntos por el Cambio. En todo caso, los que toman una postura individual, bueno, más que ya estaban, me parece que esa negociación ya la había hecho, no tiene regla, no es un tema personal. Me parece que el caso de Bullrich, debió haberlo explicado. La verdad es que yo esperaba, de esa explicación, que llame, que diga, sobre todo los que terminamos, a pesar de que habíamos ido con la reta, la terminamos apoyando igual. Bueno, llamar y decir, mira, creo esto. Se tendría que haber juntado, junto por el Cambio a ser, autocrítica, por lo menos el comienzo, y después, como no iba a haber acuerdos de declarar presidencia en estas elecciones, pues cada uno personalmente no se haría lo que querría. Pero no pasó eso. Así que está complicado desde ese punto de vista. Pero tiene que seguir junto por el Cambio. ¿Qué es el aliciente? Los gobernadores se declararon en ese sentido, creo que eso es muy bueno. Son 10 gobernadores, en la Argentina es casi la mitad de los gobernadores. Los senadores lo mismo. Hay un poco más de conflicto en diputados. Yo le pongo, en vez de relato negativo, la esperanza de que eso, hacia el 19-20, cambie, mejore, o si se depura, se depura con una mayoría del lado. Junto por el Cambio, y junto por el Cambio, para mí se tiene que reunir. Los partidos nos tenemos que reunir y sostener esta fuerza que requiere la Argentina como contrapeso político de quien gane. Porque es una fuerza de oposición importante. Sergio, ¿te estás yendo a la presentación del libro de Alfonsín? Sí. Bueno, bueno. Te dejamos libre. Lo he leído, además. ¿Ya lo leíste? ¿Bueno? Lo leí. Muy bueno. Un trabajo muy riguroso. Me trajo a la memoria un montón de cosas. Llamé a uno de los autores, hablé con los otros, pero yo le conté un par mías, digamos, en aquel momento. Sí, la verdad que me pareció muy riguroso y muy interesante para darte perspectiva hoy de por qué se dieron las cosas como se dieron. Porque uno lo lee y se da cuenta de que, bueno, sí, efectivamente iba a ganar Alfonsín. En aquel momento uno tenía más dudas o decía, yo creo que nos puede ir bien, pero yo era muy joven igual. Pero no veías que podía pasar. Claro, claro. Lo leí eso y decí, sí, no podía ser otro. No iba a ser un lugar, digamos. Bueno, tomamos la recomendación, Sergio. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos. Sergio Abrevaya, presidente del partido GEN, aquí, en voto 2023.